Ya, estamos en vivo. Buenas tardes, Ana Laura y Gersinay. Muchas gracias por la invitación a LED en esta oportunidad de estar aquí con ustedes del sur de América. Estamos de Argentina, Brasil y Uruguay conectados. Así que. Exactamente. Yo soy italiana, soy un poco una intrusa, pero bueno. Nunca, nunca, no. Estamos conectados. La historia nos conecta. Muy bien. Voy a proceder a una presentación. Veo que saluda María Laura Pardo, que está entrando gente, que se acomode, la audiencia. Una presentación escueta porque la audiencia quiere escuchar a Mariana, así que voy a ser sintética y le daré la palabra. La doctora Mariana Achugar es profesora titular del Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay. Es especialista en estudio crítico del discurso desde una perspectiva sociosemiótica. Su trabajo ha explorado la reproducción cultural y el cambio desde una perspectiva sociohistórica centrada en la memoria social. La alfabetización disciplinaria, el racismo, la discriminación de género, la crisis medioambiental. ¿En qué milita? Me parece. He visto varias conferencias muy, muy interesantes. Ahora pasaré a las preguntas. La primera pregunta es ¿cómo llegó doctora al análisis del discurso? ¿Cómo podría sintetizar su trayectoria y desde qué base epistemológica? Voy a tratar de aunar algunas preguntas para que luego usted hable. Quería también preguntarle cuál es la contribución, según usted, del análisis del discurso latinoamericano a los estudios del discurso y en qué se diferencia el análisis del discurso latinoamericano del europeo. Luego sigo. Bueno, está complicada la pregunta, pero muchas gracias por la oportunidad de compartir mi historia. En mi caso, mi trayectoria profesional está conectada con mi trayectoria de vida, ¿no? Como en muchos casos, uno a veces estudia cosas sin querer, digamos, que caen en ciertas situaciones. Y yo comencé a estudiar sobre el discurso cuando hice un profesorado de inglés, era profesora de inglés. Y bueno, ahí fue la primera vez que conocí la obra de Halliday, Michael Halliday, estudiando en Uruguay para ser profesora de inglés. Y bueno, eso me presentó una perspectiva del lenguaje en relación con lo social, ¿no? Y más allá de la cláusula, digamos, de la gramática basada en la estructura de la oración. Pensar más en el texto. Y después fui a estudiar, estudié en Estados Unidos con la profesora Cecilia Colombi, que es argentina, pero hace años que fue en Estados Unidos. Y ahí fueron los primeros cursos de análisis del discurso que tomé, más formales, digamos. Y también tuve la oportunidad de estudiar con una profesora rumana, María Manoliú, que había trabajado con Ejonio Cosseriu, que fue un lingüista rumano también, que estuvo en Uruguay, que trabajó en Uruguay por muchos años. Entonces, esa perspectiva más de la romanística, más de influenciada también por la gramática más funcional, ahí se fue mezclando mi formación. Entonces, ese es un poco los orígenes de cómo entré en el análisis del discurso. Y siempre pensándolo desde una perspectiva más crítica, también el trabajo de Tim Van Dyck fue muy importante para mí, porque él trabajaba temas relacionados con problemas sociales, como el racismo. Y también la parte más del análisis crítico del discurso. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, Tim Van Dyck hizo una lista para conectar a estudiantes de todo el mundo que estábamos trabajando en análisis del discurso, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva crítica, y nos conectó y nos compartía lecturas, y a partir de eso hicimos también un proyecto en conjunto, colaborativo, cuando todavía no existían Zoom ni ninguna de estas plataformas que ahora usamos tan normalmente, en esos años, ya en los años 90, había una red que él había logrado. Y parte de esa red también fue mi contacto con los estudios críticos del discurso en Latinoamérica, sobre todo el trabajo de Adriana Bolívar, que en conexión con Tim Van Dyck también habían empezado a mover esa línea en Latinoamérica. Entonces conocí a Adriana Bolívar en una de las conferencias internacionales de pragmática, y ahí también conocí a otras lingüistas latinoamericanas que estaban trabajando desde esta perspectiva discursiva, como, por ejemplo, estaba Paola Ventiboglio, que es también venezolana, que estudiaba, por ejemplo, los pronombres, y otro desde una perspectiva más pragmática, y después Teresa Carbó también, que había hecho otros tipos de análisis, y ahí se generó como un espacio de análisis del discurso, para mí que era interesante, porque planteaban, bueno, desde Latinoamérica lo que se produce, cómo también nosotros podemos, en vez de estar siempre citando y haciendo referencia a Europa o a Estados Unidos, cómo podemos generar una base de conocimiento que reconozca los aportes latinoamericanos a esta área de estudios. Y ahí se pensaban estrategias que era también un acto como medio político, no era solo académico, que era, bueno, cómo podemos incluir en nuestras referencias el trabajo de profesionales de nuestra región, ¿verdad? No solo conocernos en los congresos, sino también conocer el trabajo de uno de otros y hacer referencia a ese trabajo. Y eso a mí me impactó mucho, creo que porque fue justo cuando estaba haciendo el doctorado, y también mi profesora, mi tutora, Cecilia Colomby, que ella siempre en Estados Unidos trabajaba mucho por la importancia de producir conocimiento en español, ¿no? Que en Estados Unidos, el español en Estados Unidos es, a nivel académico no se usa mucho, entonces ella siempre ha sido una activista, digamos, del uso del español académico en Estados Unidos. Y por ahí también, para mí, en mi formación fue importante el tratar de escribir no solo en inglés, aunque viví mucho tiempo en Estados Unidos y trabajé en Estados Unidos, también escribir en español y generar un diálogo con la comunidad latinoamericana, pero también esa idea de que se produce conocimiento en distintas lenguas, no solo para que sea legítimo tiene que estar en inglés, ¿no? O en francés, aunque hoy en día es más que nada el inglés la lengua dominante, digamos, ¿no? Y entonces, este ir y venir me ha hecho valorar un poco esta perspectiva que creo que tienen los estudios del discurso en Latinoamérica que integra lo que las producciones teóricas y el trabajo que se construye en Europa, en Estados Unidos, inclusive en Asia, ¿no? Porque Laura Pardo, por ejemplo, ha colaborado con otras publicaciones que salen de China, por ejemplo, ¿no? Esas primeras revistas que se hicieron, ahora no me sale el nombre, de la revista de Shea, una lingüística aplicada que Laura Pardo hizo una reseña de la producción en Latinoamérica y que era lo particular de lo latinoamericano, ¿no? En esta perspectiva discursiva. Entonces, lo cultural importa, el lugar desde el que uno habla es importante, y esto también es una influencia de la teoría feminista para mí y el pensamiento latinoamericanista, ¿no? Más de la idea de Riquedus y otros pensadores, ¿no? De la filosofía de la liberación que plantean que el lugar de enunciación, o miñolo también, es importante, ¿no? Y para las feministas también, que la producción del conocimiento hay que situarla, hay que verla en contexto, ¿no? Entonces, la historia de la persona, también el contexto en el que se produce ese conocimiento son relevantes y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, para mí, una perspectiva, como decía, funcional, socio-constructivista, que toma en cuenta lo histórico, ahí el trabajo de Ruth Bodak para mí también ha sido muy importante, porque ella ha logrado incorporar también esta perspectiva, la importancia de mirar lo histórico, ¿no? Los procesos discursivos en la historia. Y también otra influencia importante para mí ha sido Beatriz Lavandera, ¿verdad? Que tiene muchos seguidores en Argentina y en otras partes del mundo, pero ella, cuando empezó a hacer su trabajo más del discurso, que se enfocaba también en cuestiones de derechos humanos, trae toda esta idea de las formaciones discursivas, de mirar los procesos en la historia, no solo la instancia del texto o un momento particular del uso del lenguaje, ¿no? Entonces, para mí, esa perspectiva dialéctica histórica, situada y en un contexto cultural también, ¿verdad? Y pensando cómo nuestro lugar afecta lo que podemos ver, el conocimiento que podemos construir. Yo como mujer latinoamericana, que estando en Uruguay soy blanca, pero estando en Estados Unidos soy latina, depende de dónde esté uno se ve y se identifica o te identifican de manera distinta, ¿no? Esas consideraciones afectan el trabajo y lo que podemos hacer desde el tema que uno elige investigar hasta cómo lo investiga, ¿no? Y qué recepción tiene también, ¿no? El contexto de escucha también cambia dependiendo de dónde uno está. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con la contingencia, con la importancia de mirar los procesos en distintas escalas. Ahí, por ejemplo, el trabajo de Jay Lemke ha sido muy importante para mí también. La idea de escala, ¿verdad? De pensar en la micro instancia, como ahora que estamos interactuando cara a cara, ¿no? Mediado por la tecnología, pero es cara a cara de cierta forma, ¿no? Es sincrónico. Y después tenemos, al mismo tiempo, estamos participando en una situación, ¿verdad? Académica, como miembros de una comunidad particular, disciplinar, y somos al mismo tiempo sujetos de un proceso histórico como está transcurriendo en Latinoamérica en un momento particular de el colapso sistémico y, ¿no? De crisis ambiental y social y económica. Entonces, todo eso ocurre simultáneamente. Y para interpretar y entender el significado y cómo las personas construyen vínculos sociales a través del discurso, tenemos que mirarlo en esas escalas, ¿no? Entonces, creo que es algo complejo, que es interesante y que uno puede mirarlo de distintos lugares y es siempre interesante, por lo menos, para quienes nos dedicamos a esto, el papel que tiene el lenguaje en todos estos distintos tipos de prácticas sociales, ¿no? Desde la interacción uno a uno o uno a tres, tres a tres, hasta lo que tiene que ver con una comunidad particular situada en un contexto cultural y más como miembros de algo global, digamos, de un sistema, mundo más intenso, de larga duración, procesos de más larga duración. Entonces, mi perspectiva del lenguaje, como decía, es funcionalista, pero no voy tanto al detalle. Sí analizo lo lingüístico, pero me he ido más hacia los de medio rango, lo más discursivo y lo más práctica social que lo fonético o lo morfológico, eso no lo trabajo tanto. No sé si pude avanzar toda la complejidad de esta pregunta en el ámbito. El tema, justo para concluir, es la parte que te preguntaba al principio, si estás de acuerdo que en Latinoamérica actualmente los estudios sobre el discurso están muchísimo más avanzados que en Europa o en Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, no sé si avanzado es la palabra que usaría, pero sí creo que hay una perspectiva única y que podemos hacer una contribución importante al desarrollo de los estudios del discurso que lamentablemente todavía no hay un contexto de escucha en el centro, digamos, o en los países dominantes a nivel económico y académico para recibir estos aportes. Pero sí hay un cambio, creo, que permite más diálogo y más incorporación de estas perspectivas. Por ejemplo, hay una revista que se llama Spanish in Context, Español en Contexto, por ejemplo, que se publica en inglés y en español, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con la lengua desde una perspectiva social, digamos, en contexto, pero publican de autores del norte y del sur global. Y ahí me parece que es un espacio interesante que se ha construido. También hay otras revistas como, ¿no? Discurso y Sociedad o la revista de Aled que tienen más reconocimiento o hay, ¿no?, Delta o otras en Chile, ¿no?, que tienen un poco más de circulación actualmente. Pero creo que desde Latinoamérica lo interesante, como decía, es que se investiga teniendo en cuenta una cantidad de teorías y producción académica que enriquece mucho más la mirada que cuando solo se ve, lamentablemente, en contextos de poder, se quedan mirando el ombligo, digamos, y no ven más allá de lo que se produce en su lugar, ¿no? Acá somos más de explorar un mundo más grande. El mundo es ancho y ajeno, como decía Ciro Alegría, no, no es solo lo propio, miramos un poco más. Y además, por ejemplo, la temática de la pobreza en Europa no se desarrolla, por ejemplo, ¿no? Y aquí es muy interesante porque en Europa hay mucha pobreza, pero no se habla de ello, digamos, no se trabaja ni mucho menos, se omite completamente. Sí, eso es un buen punto, Ana Laura, creo que es interesante que la perspectiva también de las, no todos, pero muchos académicos o personas que se dedican a los estudios del discurso en Latinoamérica, tienen un compromiso, son más tipo intelectuales orgánicos, digamos, que están más comprometidos con la lucha, procesos sociales, no solo la producción académica por construir conocimiento, sino también para influir en el mundo y tratar de mejorar la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, los estudios de la red que se especializan en estudios de la pobreza, ¿verdad? También hay otro grupo que estudia, por ejemplo, los procesos que tienen que ver con el pasado reciente, o los grupos que estudian el multilingüismo y multiculturalismo, ¿verdad? La educación bilingüe y bicultural o otros procesos, ¿verdad? Que tienen que ver con nuestra realidad. Toda la idea de los pueblos originarios. Ah, gracias. Ahí pone Laura Pardo en el Journal of Multicultural Discourse Studies. Era ese, gracias, sí. Entonces, eso creo que tiene que ver en respuesta a nuestra realidad. Entonces, hay cuestiones que se investigan que es porque el contexto lo demanda, digamos, ¿no? Hay problemáticas que en vez de evitarse, se trabaja con esa realidad. También tiene que ver con una historia, por ejemplo, a nivel de la educación o la forma que funcionan las universidades en Latinoamérica, que es como la educación popular o la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, u otras experiencias que hacen que el trabajo académico no sea solo algo de publicar artículos, ¿verdad? Que también tiene una parte de incidir en esa realidad. Y, por ejemplo, en Uruguay la universidad tiene lo que se llama un área de extensión. Entonces, entre las funciones docentes no está solo investigar y enseñar, también está actividades en el medio que son, por ejemplo, proyectos de investigación, acción, con actores sociales de organizaciones sociales o también de hacer actividades que inciden en el medio y hay fondos de investigación para tratar problemáticas sociales concretas, por ejemplo, como el COVID-19, bueno, cómo impacta a la ciudadanía hoy, qué se puede hacer, ¿no?, desde distintas disciplinas para atender problemáticas actuales. Entonces, creo que sí que hay otra forma de organización del trabajo académico y otra identidad cultural también y profesional de las personas que se dedican al estudio. desde el discurso que permite posicionarse desde otro lugar, ¿verdad?, y eso también muestra que hay este aporte a nivel de las temáticas que se trabajan, hay mucha producción interesante en la región que puede aportar a nivel global cómo se investiga, por ejemplo, el multilingüismo o las cuestiones de las diferencias sociales y de clase, la cuestión del racismo también, cómo se manifiesta en Latinoamérica es distinto, la perspectiva decolonial, también hablar de los discursos hegemónicos y considerar el impacto del histórico tiene que ver con esta herencia de la colonia y de ese lugar que tuvimos, que tenemos en la historia todavía, que el colonialismo todavía está activo, no desapareció. Mariana, y en tu tesis doctoral has estudiado el discurso de la dictadura uruguaya, me pareció súper interesante, lo había en una conferencia y actualmente que Mariana va a contestar muy pronto y eso. Perdón, profesor Mariana, que siga. Gracias, Gersiné. Bueno, muchas gracias por la pregunta y sí, el tema de la memoria, la construcción de la memoria en relación al pasado reciente, en particular la dictadura, la última dictadura uruguaya, lo empecé a trabajar en el doctorado con mi tesis que era sobre el discurso militar, cómo los militares explicaban las violaciones a los derechos humanos y analicé desde el momento del pre-golpe de Estado hasta después, hasta 2002 cuando terminé la tesis y después hice un poco más del discurso militar y actualmente como este tema no ha desaparecido porque la justicia transicional en Uruguay ha sido muy problemática como en otros países también, todavía es un tema y no no está resuelto trabajé un poco más sobre cómo los jóvenes que no vivieron ese pasado aprenden sobre él entonces viendo por ejemplo en el salón de historia cómo se enseña el periodo en las familias qué tipo de conversaciones tienen sobre el tema también entre pares respondiendo a la cultura popular que trata ese tema en el carnaval en canciones también más recientemente estamos trabajando en el cine cómo la representación del pasado reciente de la dictadura uruguaya en el cine es apropiado o recibido por los jóvenes que no lo vivieron entonces el proyecto que estábamos trabajando ahora es en particular tratar de ver si el cine como herramienta de transmisión de la memoria como producto cultural en el que se representa el pasado y en particular el pasado de una manera en que uno puede conectarse afectivamente no es sólo cognitivamente y racionalmente también el cine permite esa conexión emocional entonces estamos viendo un poco la parte afectiva y la empatía produce empatía en los jóvenes esta idea de yo no lo viví pero puedo entender acercarme a esa experiencia no sólo los datos en qué año fue quién participó sino también entender ese sufrimiento qué significó para esa gente que lo vivió directamente entonces estamos explorando un poco la idea del lenguaje afectivo ¿verdad? como los sentimientos como expresión también semiótica de no sólo como algo cognitivo o algo físico digamos sino también como algo semiótico que se expresa a través de opciones lingüísticas ¿no? entonces en un lenguaje que tiene que ver con usamos la teoría de appraisal de evaluación de Jim Martin y White y bueno adaptándola también usando contribuciones de Teresa Uteiza de Patricia Baeza y de otras personas también de Mónica Bednarek y de otras personas que han desarrollado un poco más esta idea del afecto en el lenguaje y cómo emergen los sentimientos ¿no? y me interesa ver esto bueno la parte de la empatía cómo se conecta con la memoria ¿no? entonces no sólo recordamos el contenido también al recordar desde cierto lugar estamos posicionándonos a nivel ético pero también a nivel afectivo ¿no? sentimos cercanía o distancia de ciertos grupos o representaciones de ese pasado entonces eso es un poco lo que estamos trabajando ahora y también la idea de que hay historias o memorias ciertas narrativas sobre ese pasado que todavía no son parte del discurso social entonces ¿cuáles son los procesos discursivos y qué prácticas permiten que se dé este contexto de escucha y que emerjan nuevas narrativas como por ejemplo las mujeres expresas políticas que sufrieron cierto tipo de violaciones a los derechos humanos que son particulares de las mujeres ¿no? que no es lo mismo que le pasó a los varones y también por ejemplo los que eran niños en esa época cómo recuerdan lo que pasó y cómo les afectó cómo hacen su narrativa de esa historia y cómo estos discursos y estas narrativas tienen impacto a nivel social porque es como un horizonte de posibilidad cómo imaginamos ese pasado afecta también nuestro presente las políticas por ejemplo reparatorias las políticas de justicia ¿no? en Uruguay hay ciertas políticas que hay de reparación a nivel legal se se identifican ciertas personas como víctimas del terrorismo de estado y reciben cierto tipo de ayuda o compensación a los derechos humanos ¿no? Entonces es siempre siempre viendo ese proceso que tiene que ver con la memoria pero también con el discurso político y legal y al mismo tiempo como estos procesos el discurso tiene un papel muy relevante porque estas representaciones no son solo ideas también tienen impacto a nivel social en la vida material de las personas ¿no? Muy interesante ¿y los jóvenes cómo 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 entienden lo que ha pasado cómo lo valoran cómo sus reacciones no sé no sé cómo lo ven digamos Hay distintas experiencias ¿no? los que hicimos una investigación en el 2000 del 2009 al 2011 fue el trabajo de campo que fue una experiencia etnográfica en distintas partes del país en la capital pero en un en un barrio en un liceo de secundaria de contexto crítico le dicen en Uruguay de personas que de clase trabajadora ¿no? Después en un contexto de un liceo privado de la capital también y después en el interior la parte más rural para ver esta diversidad de experiencias y lo que encontramos es que hay diversidad que no es solo geográfica o de clase social también tiene que ver con la familia el tipo de experiencia que tuvo y cómo hablan de ella hoy porque en algunas familias aunque fueron directamente afectadas por la dictadura por ejemplo familiares presos o desaparecidos igual no hablan de eso en su familia no no es una historia que se que se comenta entonces hay mucha diferencia entre los jóvenes pero sí lo que hay es interés a mí lo que me sorprendió es que muchos de ellos quieren saber ¿no? entonces dicen tenemos derecho a saber e investigan y cuando están en el salón de clase de historia por ejemplo es un espacio que ellos valoran porque escuchan otras historias diferentes a las que escuchan en su casa o la historia que aparece en el libro también se mezclan las historias de la familia con las historias de los amigos con lo que dice el libro de texto de historia y ese diálogo es algo que valoran ¿no? después hay interpretaciones muy distintas y también hay algunos que no les interesa como en todo ¿no? hay mucha diversidad pero en general yo creo que esta generación actual está más interesada en saber y se nota porque hay como organizaciones sociales y movilizaciones más de jóvenes también que antes no había era solo los hijos de presos políticos o hijos desaparecidos pero hoy es más jóvenes en general que quieren saber y que investigan y actúan políticamente así que creo que es un proceso interesante que se está dando que hay un interés en saber también y hay también distintas narrativas que circulan que ellos integran aspectos lo que construyen los jóvenes no es exactamente lo que su familia o el salón de historia transmite es como algo más complejo porque integra aspectos de distintas fuentes Mariana y cómo se resignifican las las memorias digamos a través del tiempo y el espacio bueno sí ese es uno de los temas que me interesa verdad es cómo cambia y cómo se va resignificando y transformando el discurso con estas narrativas a lo largo del tiempo y el espacio y bueno por ejemplo en el contexto actual que hay mucha movilización por ejemplo de los movimientos feministas y en Uruguay hay mucha actividad relacionada con los homicidios y la violencia hacia las mujeres porque hay un número muy alto de casos lo que ha ocurrido es que las narrativas los testimonios de las mujeres expresas ahora se resignifican se transforman un poco se adaptan para conectar intertextualmente con estos otros discursos sobre violencia hacia las mujeres en un contexto distinto entonces vemos que hay un esfuerzo en la investigación que estamos haciendo ahora hay instancias de por ejemplo de entrevistas de mujeres jóvenes estudiantes universitarias que entrevistan a mujeres que vivieron los acontecimientos que son expresas políticas en ese diálogo se genera un espacio un terreno conceptual común que conecta ese pasado de violencia sufrían la dictadura que sufrieron violación sexual como forma de tortura lo conectan al hoy estas formas de violencia que las jóvenes conocen entonces por ejemplo hay cosas interesantes que usan términos o maneras de representar su experiencia en la dictadura que conectan con como las jóvenes hablan hoy de la situación de las mujeres hoy con relación a la violencia de género entonces hay algo que me acuerdo ahora por ejemplo expresas políticas que hablan de su experiencia carcelaria de vínculos y relación que las ayudó a resistir y a sobrevivir en la cárcel como sororidad que es un término que se usa hoy en el feminismo para referir a ese vínculo y solidaridad entre mujeres como un espacio entre mujeres entonces eso sería una de las maneras en que se resignifica ese discurso sobre el pasado y la dictadura hoy para conectar con esta nueva generación y permitir la comprensión de algo que no viviera a qué se parecen que es común en qué es distinto Es muy interesante también cuando haces hincapié en el hecho de que el significado no es algo que está ahí que uno recupera sino que va cambiando ¿no? se va se va modificando a lo largo del tiempo Sí y en eso es un poco va en contra de nuestra noción de memoria como solo la repetición de algo que ocurrió como algo verídico como una foto que es exacto lo que pasó pero en realidad lo que muestran los estudios cognitivos y los estudios de la memoria colectiva es que en realidad la memoria social se construye hoy sobre el ayer entonces el hoy el contexto de producción tiene mucho impacto en esa construcción de la memoria va a influir entonces quién recuerda cuándo recuerda y por qué recuerda entonces los objetivos para qué estamos hablando del pasado eso va a influir también en qué enfatizamos o qué dejamos fuera de esa representación por ejemplo en tu tesis doctoral me pareció muy interesante que quisieras notar que cuando en el discurso de la dictadura no se menciona nunca quién es el agente como las cosas ocurrieron pero no se menciona quién fue esto me pareció muy interesante si esas formas de evadir la responsabilidad vemos el impacto que tienen hoy esta construcción del discurso impersonal de fórmulas particulares que en español el C permite evitar nombrar quién lo hizo ha tenido impacto a nivel de la manera de pensar ese proceso y el hecho de que bueno no ha habido muchos juicios en Uruguay todavía no se sabe quiénes fueron los perpetradores digamos no están presos no están socialmente estigmatizados porque no son conocidos queda toda esta idea de la corporación o de la institución militar o inclusive los civiles involucrados en la dictadura no no aparecen para nada están borrados totalmente y eso tiene que ver un poco con este discurso con una colega socióloga argentina que vive en Estados Unidos que se llama Gabriela Frid hicimos en los últimos años análisis de las confesiones de estos monstruos digamos de militares que han sido acusados a nivel internacional de violaciones a los derechos humanos varios de ellos por ejemplo con relación al plan Cóndor que habrá un juicio en Italia justamente que este año terminaron las sentencias porque lamentablemente por ejemplo en Uruguay esas personas nunca llegaron a un juicio tuvo que ser en Italia que en Uruguay no lo pudimos hacer pero varios de estos de estas confesiones de militares genocidas digamos que son conocidos por sus acciones también no son realmente confesiones no dicen yo asumo yo acuso no no es evaden su responsabilidad desplazan a no a la institución o dicen bueno es el contexto es en respuesta a esto era una guerra yo hice lo que tenía que hacer y era lo que hacían todos no entonces era una enfermedad la sociedad estaba enferma exacto entonces hay ciertas metáforas y ciertas estructuras narrativas que se repiten en estas confesiones digamos y también se invisibiliza muchas veces porque en los tribunales de honor que analizamos contrastamos un caso de una confesión pública en los medios de prensa con una confesión en un tribunal de de honor militar que esos son cerrados ¿no? son solo entre militares pero que se hicieron públicas las la transcripción de esa de ese juicio del tribunal de honor y ahí sí el militar dice yo ¿no? hice esto pero lo pone dentro de una cadena de mando él su jefe sabía que le estaba haciendo el jefe le dijo que lo hiciera pero cuando después los medios de prensa reportan este hecho se enfocan en que esa persona asumió haber hecho esto y lo hacen yo hice yo maté a esta persona yo desaparecí a esta persona pero evitan mostrar la estructura de poder que está todo relacionado no es el solo ¿no? entonces vemos que estas estructuras de eludir la responsabilidad operan distinto en distintos contextos al principio era evitar decir yo evitar identificar a la gente pero después hoy en día opera distinto si dicen yo para invisibilizar a la institución para legitimar a la institución y desplazan todo el horror al individuo monstruo digamos ¿no? entonces eso también es interesante las estrategias discursivas para evadir la responsabilidad cambian a lo largo de la historia dependiendo del contexto ¿no? de qué está ocurriendo políticamente veo que hay una pregunta de Viviane que le dejo a mi compañero Gersinay para sobre esta temática para después pasar a otra temática si la profesora Viviane le pregunta a profe Mariana cómo en la cuestión de los estudios del discurso y de la historia cómo se percibe la cosa más fuerte del conservadorismo y de la agenda antigénero de la extrema derecha en Latinoamérica incluso nuestro caso en Brasil este momento terrible de Brasil y también los pasados entonces cómo está ahí el lugar del discurso la historia y cómo la profe este esta posición bien fuerte del conservadorismo en nuestra Latinoamérica bueno hola Viviane hoy Viviane recende mucho gusto estar contigo gracias por la pregunta y creo que sí que ahí nuevamente creo que los estudios del discurso podemos hacer una contribución a comprender el panorama político actual y cómo opera este discurso de reacción digamos de la derecha y el discurso conservador que se ha potenciado en este contexto en todo el mundo pero en Latinoamérica es un caso particular que es importante ver por ejemplo el antigénero esta idea de la ideología de género que Sara Pérez trabaja mucho sobre este tema que es la idea de que el feminismo es algo aberrante y que hay que reducir no volver a la familia y todo esto entonces ahí yo creo que los estudios del discurso y verlo históricamente permite ver cómo hay metáforas que resurgen maneras de pensar esta idea de la enfermedad o los desviados esta ideología foránea es el mismo la misma estrategia argumentativa que se usaba para los sediciosos digamos marxistas en los 70 ahora se usa contra el feminismo digamos y estos movimientos pro derechos ¿no? que se se estigmatizan ciertos grupos y también reaparecen estas estructuras ¿verdad? y el lenguaje algo que no esta idea del lenguaje de odio el discurso de odio que aparece hoy también a nivel pragmático y social vemos que hay un cambio en lo que se considera aceptable ¿no? entonces también eso es discursivo también cómo aceptamos y no reaccionamos de manera por ejemplo ofensiva como una ofensa no interpretamos como un como algo que es un ataque cosas que hace 10 años sí o hace 5 o 3 hubiéramos considerado ¿verdad? un hecho racista algo que hoy se acepta y circula sin problema ¿no? entonces creo que también esta sensibilidad se expresa lingüísticamente en prácticas que autorizan y legitiman ciertas formas de interacción y vínculos sociales y también representaciones que evocan ese pasado ¿no? porque también estos discursos nunca desaparecieron siempre están latentes ¿no? que toman espacio central o primera plana en situaciones como la actual en que personas en lugares de poder reproducen estos discursos y bueno no pasa nada ese es el problema ¿no? autorizamos eso porque no hay una reacción de horror o de no aceptación digamos eso me parece que sí que salgo a explorar estas ¿qué? ¿qué se mantiene y qué cambia? ¿qué es igual y qué es diferente? yo no creo que es exactamente igual a lo que ocurría antes es un poquito distinto pero en qué maneras es igual en qué distinto es algo que me parece que tenemos que trabajar más ver por ejemplo con este trabajo que yo hago ahora sobre las crisis socioambientales ¿de qué manera se habla de los movimientos sociales que resisten al extractivismo por ejemplo? se utilizan muchas metáforas y estrategias argumentativas similares a las que se usaba en los 70 para los grupos que buscaban alternativas de izquierda ¿no? más marxistas o de liberación nacional bueno hoy como se representan los movimientos o activistas es también demonizando ¿no? es marcando como que son ideologías foráneas que no tienen nada que ver también diciendo que son como extranjeros no subversivos que tienen prácticas que no van con la comunidad digamos o que están atrasados son retrógrados ¿no? son distintas maneras de de construir este otro que se actualizan para responder a distintos contextos digamos a Laura Pajo pregunta sobre el trabajo etnográfico ¿cómo lo realicé? ¿cuál fue mi enfoque y el modo en que lo llevé a cabo? bueno el trabajo etnográfico fue desde una perspectiva lingüística etnográfica ¿no? porque trabajé bastante en Estados Unidos y verdad ahí teníamos un grupo de estudio con Barbara Johnstone y otros lingüistas que vienen más de la antropología lingüística entonces ahí tuve influencia de esa perspectiva que también Virginia Zavala por ejemplo de Perú que trabaja desde esa perspectiva que es incorporar lo contextual más allá de la situación como datos o factores como en sociolingüística se ve más como una variable lo social ¿no? pero desde la perspectiva etnográfica uno permite hacer lo que les decía al principio que es situar esos significados en un contexto y entenderlo como parte de una cultura como algo histórico entonces cuando uno ve un término o una frase no solo lo ve qué significa esa interacción para esas personas sino también a lo largo de la historia cómo es qué historia qué carga tiene ese término o esa frase o esa forma de usar el lenguaje entonces en este caso era una etnografía multisituada multisitio no estaba en una comunidad particular como les dije estaba en tres lugares el foco o la unidad por la que entré al campo digamos era el salón de clase de historia porque como yo quería estudiar jóvenes pero yo no soy joven entonces no podía pasar desapercibida entre grupos de jóvenes el lugar el contexto por el que ingresé fue el educativo en contacto con profesoras de historia que me permitieron participar de su clase durante todo un año académico ir a la clase de historia en los tres liceos en tres comunidades distintas y a partir de ahí invité de acuerdo a la diversidad de cada grupo y quienes querían participar a jóvenes fueron 20 jóvenes que seguimos trabajando durante esos dos años haciendo entrevistas individuales entrevistas con las familias grupos focales entre ellos y trabajando a lo largo de estos dos años hicimos encuentros en distintos lugares y la idea fue también que no era solo un estudio de observación para explicar o describir lo que ocurre sino también al mismo tiempo es como una intervención porque los espacios de encuentro entre los jóvenes eran espacios de memoria las instancias de hablar con su familia sobre eso generaban un contexto para recordar ¿no? entonces esa idea de que la investigación no está por fuera de la realidad digamos interviene en la realidad y está bien no es malo ¿no? esa es mi postura a nivel epistemológico que estoy cómoda con incidir ¿no? no solo quiero como decía las tesis de Feuerbach de Marx no solo describir la realidad sino también transformarla entonces generar espacios de transmisión de la memoria al mismo momento que estudio la transmisión de la memoria y entonces estas redes que se generaron entre los jóvenes de distintos lugares también permitieron conectar memorias que estaban situadas un poco distinto ¿no? en el tiempo creo no sé si eso tenía que viajar y todas las semanas a las clases grababa las clases tomaba notas audio y video después las entrevistas también las compartíamos con los jóvenes Sara Sara Pérez dice buenas tardes abrazo desde Buenos Aires en Argentina en las elecciones una lista de derecha apoyada por antigéneros y grupos que reivindican el terrorismo de estado sacó 14% de los votos de votos sí por eso Sara Pérez tu trabajo es muy importante creo que el trabajo que ha hecho Sara Pérez y que sigue haciendo esta cuestión de como les decía sobre la ideología de género pero también antes me acuerdo en un panel en Ale de Chile que presentaste sobre cómo los medios representan la idea de los desaparecidos que hubo también una polémica hace unos años durante el gobierno de Macri de cuántos eran los desaparecidos se ponía en cuestión el número si realmente habían sido 30.000 o eran menos como cuestionando esa verdad que parecía aceptada históricamente y esto ha ocurrido también con el caso del holocausto ¿verdad? se acuerdan que ha habido varias polémicas que incluso gente dedicada a la historia que cuestionaba si ocurrió o no el holocausto entonces vemos que estos trabajos semióticos son constantes no cambian no porque uno haya alcanzado un derecho o se haya escrito un libro o en cierto momento se haya aceptado cierta verdad quiere decir que ya está todo listo y podemos seguir adelante no es como el racismo también desaparece pero vuelve a emerger de otra manera tiene que cambiar socialmente la estructura y haber cambios más radicales para que realmente desaparezcan estas formas de estructuras formaciones discursivas que que son muy fuertes ¿no? esta idea de de que hay personas que que son superiores a otras o que tienen más derechos que otros o que están ahí porque ¿no? por sus méritos son ideas fuertes que estructuran todas las relaciones sociales y se manifiestan discursivamente ¿no? entonces vemos que es difícil erradicarlas por eso la educación también es muy importante y la formación en la lo que se llama la conciencia lingüística crítica ¿no? que también Faircloth y varios colegas han trabajado esta idea de que tenemos que reflexionar no solo reaccionar ante estos discursos de odio o de discursos conservadores sino también ver bueno cómo funcionan cómo operan por qué hay recepción a estos discursos ¿no? si 14 personas 14% votó por esto ¿por qué? ¿cómo ocurre esto? ahí el discurso y los estudios del discurso tienen mucho que decir ¿qué estructura tiene que permite que sea aceptado es solo que la gente no tiene información es solo que la gente es toda conservadora y está de acuerdo con esta ideología esto me parece que hay que problematizarlo un poco más en el caso de Brasil creo que decían por ejemplo que influyó mucho Whatsapp y los medios en la elección de Bolsonaro que no es realmente que todo el mundo esté de acuerdo que hubo mucha bajó la votación y que fue también el mensaje cómo se construyó que afecta entonces ahí yo creo que es importante la cuestión de analizar estos procesos discursivos para ver por qué generan esta recepción y por qué alternativas no también es un problema de la izquierda y los discursos alternativos que no logra persuadir y conversar y que no construyen representaciones alternativas que conecten con los intereses de la gente si quiero quiero agradecerle a la profesora Sara Pérez por la pregunta anterior y ahora le pregunta a usted la profesora Mariana Marchesi hablaste de la empatía la pregunta es identificaron elementos discursivos en la construcción de empatía así como uso del pronombre si para omitir agentes hay elementos para la construcción de la empatía que hayan identificado gracias bueno muchas gracias Mariana por la pregunta si lo que hemos visto es que aparte del uso de ciertos términos que generan más emotividad digamos más uso de términos vocabulario pero también expresiones más cargadas de afecto o también de juicio de sanción moral o social lo que ocurre es también esta cercanía y algo más discursivo que es un mecanismo por el que las personas conectan su experiencia con la de las otras entonces ese relacionamiento digamos del presente y el pasado es una de las manifestaciones de esta empatía de cómo yo me pongo en el lugar del otro porque mi situación tiene algo que ver con la del otro no es solo decir que lo siento o que lo entiendo es también relacionar mi experiencia con la de otros y ese posicionamiento que genera cercanía con unos y distancia con otros es otra estrategia que observamos como la empatía verdad estas distintas manifestaciones de cercanía a nivel interpersonal que se manifiestan desde el uso del pronombre nosotros para ubicarte en el lugar con el sufriente o con el que tuvo la experiencia en un trabajo que hicimos con Patricia Baeza de Chile comparamos como estudiantes de estudios internacionales esos que vienen de viaje a estudiar español en Chile de Estados Unidos a Chile a estudiar español y estudiantes de Uruguay que miran una misma película una película que se llama Amigas de Pan que es sobre expresas políticas en Uruguay bueno qué reacción tenían cómo respondían qué discusiones se daban en la clase cómo hacían una reseña que evaluaba la película y vimos esa interesante que estudiantes que eran de Estados Unidos y habían estudiado en Chile decían nosotros para hablar de la experiencia de la dictadura chilena se ponían en el lugar cerca de los nuestro estadio nacional y toda una cantidad de referencias a nivel histórico ubicándose cerca entonces eso me parece que son distintas maneras en que aparece esa empatía que tienen que ver con la distancia interpersonal y con la carga afectiva digamos el compromiso a nivel afectivo con los fenómenos y alguna pregunta más de cine quiere hacer alguna pregunta y me gustaría iba a hablar en portugués pero muy fuerte escucharla estoy entendiendo porque por las palabras que trajo se puede entender cómo están los procesos también en uruguay también en otras partes del mundo habla usted habló de su experiencia en Estados Unidos bien mi pregunta es específicamente acerca acerca de cómo hace en la actualidad la relación entre discurso la representación y la memoria si quiere puede hablar de los medios bien pero la relación entre discurso representación y memoria me gustaría escuchar por favor bueno ahora tenemos con unos colegas en la facultad de información y comunicación en uruguay un observatorio de medios y estamos viendo bueno qué representaciones se hacen sobre todo de cuestiones que tienen que ver con violencia del estado y entonces relacionar esas memorias o discursos sobre el pasado y la violencia del terrorismo de estado en dictadura con otras formas de violencia de estado actuales por ejemplo abusos policiales o cuestiones que tienen que ver con cómo se trata a distintas ahora en el contexto de COVID por ejemplo hubo varios incidentes de personas que no respetaban la cantidad de gente que puede estar junta públicamente entonces ver un poco cómo los medios representan esos fenómenos y ahí incorporamos algo que viene más de estudios de la comunicación y el periodismo que es la teoría del framing del encuadre que tiene una base lingüística digamos de la etnometodología o los trabajos también en Estados Unidos de de otros como Debra Schifrin y Tannen y otras que han trabajado el encuadre más lingüístico como siguiendo a Goffman pero esto lo trabajan más como algo más cultural y nosotros estamos viendo esta manifestación del encuadre como algo también discursivo que características tiene y vemos esa idea de la memoria como la representación de la violencia del Estado emerge distinto ¿en qué se parece y en qué es distinto hoy esta violencia policial por ejemplo para las personas ¿no? también las personas racializadas y distintos grupos que son afectados directamente por estas formas de violencia como se representa o no se representa se invisibiliza que no aparece en los medios no sé si eso va un poco en lo que gracias gracias profesora yo quisiera hacer una pregunta también a partir de una de una cita que es la siguiente la defensa del medio ambiente es la cara más visible de la lucha en contra del capitalismo ¿les suena? bueno estos discursos ahí cuando se mezcla que yo les decía bueno la cuestión de los intelectuales orgánicos que tiene más la latinoamericana ¿no? la forma de ser académico en latinoamérica tiene más esta mezcla del activismo con la investigación entonces en mi caso yo ahora incursionado un poco más en analizar por ejemplo en los medios la representación en los medios de prensa de conflictos socioambientales entonces algunos que tienen que ver por ejemplo la contaminación del agua que tiene que ver con modelo productivo de monocultivo que usa agrotóxicos y transgénicos ¿no? que existe en Brasil y en Argentina también ¿no? como están quemando todo en el Amazonas y en Argentina para extender esta sojización de la economía ¿no? todo este vuelta a la commodities y una economía basada en la exportación de recursos naturales realmente como era en la colonia no cambiamos mucho entonces creo que sí que es interesante ver este este problema porque bueno tiene relevancia social pero también analizar este discurso nos permite comprender mejor la realidad y cómo se mantienen ciertas políticas ¿verdad? que la gente quizás no puede imaginar alternativas por fuera de estos modelos ¿no? ¿qué podemos hacer si no hacemos este tipo de economía ¿no? o este tipo de producción que tenemos hoy para subsistir ¿no? hay alternativas entonces creo que eso tiene que ver con los discursos que es construir discursos de otro mundo posible ¿no? otras visiones de la realidad y que los medios tienen un papel importante y estos lugares de crisis son donde están en disputa estas distintas representaciones entonces ahí ven los movimientos sociales que presentan alternativas distintas maneras de darle sentido a la realidad discursos que presentan nuevos actores nuevas circunstancias otras posibilidades y el discurso hegemónico digamos que nos presenta como única posibilidad el desarrollo la intensificación de la producción el capitalismo como lo único posible ¿no? entonces creo que estos conflictos socioambientales son interesantes también a nivel teórico porque son esos momentos de disputa de sentidos y vemos cómo se construyen esos discursos hegemónicos cómo se dan las disputas que son de palabras pero y discursos pero se manifiestan socialmente y tienen impacto material y en nuestra vida hoy ¿no? con la crisis climática y de biodiversidad tiene impacto en nuestro futuro realmente ahí me parece que en Brasil lo que estaba pasando ahora con esto de no al marco temporal y toda esta cosa que estaba el ¿no? todo un debate a nivel legal de movimientos sociales esos discursos también son interesantes que se están dando pero no se visibilizan en los medios no aparecen representados generalmente son los medios alternativos redes sociales que muestran entonces eso me parece que es un espacio interesante para explorar y ver también cómo se dan las disputas políticas y de vida digamos de sobrevivencia a nivel discursivo ¿no? como por ejemplo las poblaciones indígenas usan portugués para poder defender su territorio ¿qué papel tienen las lenguas indígenas en esta lucha por ejemplo en las canciones o en otros lugares? no sé creo que es interesante teóricamente políticamente y humanamente lo último porque ya sé que el tiempo nos estamos excediendo quería comentar algo que he escuchado también en otra conferencia suya donde habla del hecho de que esta crisis ambiental se ve reflejada se habla usted de ecofeminismo que refleja la desigualdad social ¿no? porque la clase más desfavorecidas son las que más padecen toda esta cuestión del capitalismo obviamente del cambio climático y entonces hay como un activismo si he entendido bien desde este término que fue apuñado por una francesa Françoise Dobon me parece y que usted utiliza digamos como también para hablar del papel de la mujer ¿no? me gustaría que dijera alguna palabra al respecto y luego que digamos cerrar con con lo que usted quiera bueno ahí me parece justo Viviane recién compartió de un evento que iba a haber ahora dentro de poco que habla de los discursos del feminismo del ecofeminismo ¿no? y cómo también qué imágenes y qué representaciones qué características tienen estos discursos que tratan de construir alternativas creo que en mi caso participo de un colectivo ecofeminista que trabajamos estas cuestiones y ver un poco cómo la experiencia ¿verdad? de mujeres y y el representar otros aspectos qué es lo relevante para entender lo que nos pasa ¿no? la focalización por ejemplo en la cuestión de lo cotidiano la vida cotidiana y cómo estas grandes grandes emprendimientos de megaproyectos de hidroeléctricas o de en Uruguay por ejemplo está el caso de una planta de celulosa que tiene un tren que atraviesa barrios donde las mujeres no van a poder que son las que cuidan a los niños y los llevan a la escuela y van a comprar la comida no sólo porque las mujeres hacen eso sino porque socialmente es como organizamos y estructuramos y culturalmente le toca a las mujeres todavía hacerse cargo mayormente de estas cosas entonces mirar el impacto en la vida cotidiana de estos grandes megaproyectos implica un cambio total de nuestra perspectiva porque cuando se evalúan y se discuten a nivel social y público estos discursos se construyen en base a por ejemplo el PBI cómo va a afectar al porcentaje de empleo desempleo qué ganancia vamos a tener pero no aparece dentro del debate una representación de cómo impacta la vida cotidiana a las personas por ejemplo que ahora las mujeres de este barrio van a tener que caminar media hora más para llevar a sus hijos a la escuela porque el tren no le permite cruzar por el mismo lugar y crea una barrera ¿no? por ejemplo entonces eso de valorizar procesos que sostienen la vida se dice ¿no? darle otro valor y poner enfoco las actividades y las prácticas que hoy con la pandemia y este contexto que estamos viviendo se vio que era lo más importante en realidad para poder sobrevivir necesitamos que nos cuiden necesitamos comer necesitamos la salud no importa el PBI estas redes que sostienen la vida son las que nos mantienen entonces desde el ecofeminismo se focaliza y se trata de cambiar el discurso y visualizar bueno la importancia de los cuidados del papel importante que tienen las mujeres no por ser mujeres naturalmente sino porque socialmente estamos a cargo de estas actividades que tienen que ver con cuidar y sostener la vida cotidiana que es lo que permite que no se paga que no se valora socialmente como en los discursos eso aparece desvalorizado a nivel lingüístico digamos y discursivo pero también a nivel material no se pagan esos trabajos tampoco entonces creo que es interesante plantear un nuevo encuadre a nivel de framing permite hacer una nueva narrativa que explica nuestra experiencia desde otro lugar y genera nuevas posibilidades y ahí las mujeres tienen un rol central como agentes indispensables para la construcción y sostener la vida la vida cotidiana pero bueno muchas gracias Mariana Gersinay quería agregar algo o solo solo quiero darle las gracias a la profesora Mariana por la conversación por la interacción por la entrevista me encantó estar en esta tarde y ahora noche escuchando escuchándola aprendiendo mucho conociendo aún más acerca de su trabajo muchas gracias bueno muchas gracias le quiero dar muchas gracias a Ana Laura Federico a Gersinay Santos y a LED por la oportunidad de compartir este momento es es muy lindo siempre que alguien quiera escuchar lo que uno trabaja generalmente no hay muchas chances entonces me siento muy privilegiada y agradezco la oportunidad de conversar con ustedes y de interactuar con las colegas y colegas que están en en distintas partes de Latinoamérica conectados así que gracias ah y lo del congreso quería avisarles que en Uruguay bueno no va a ser en Uruguay pero desde Uruguay vamos a organizar el 16 congreso de la Asociación Latinoamericana de de lingüística sistémica funcional de América Latina y es del 3 al 5 de noviembre ahí tienen gracias a la Laura que hizo esto tan profesional para que si quieren inscribirse es gratis no hay que pagar nada como tenemos por suerte que es virtual los costos se redujeron y pudimos hacer sin matrícula así que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Viviana reciente que va a ser una de las plenaristas también va a estar Silvia Pessoa que es uruguaya y trabaja cuestiones académicas y también Helen Capel de Australia que va a conversar sobre cuestiones relacionadas con la comunicación en los medios así que están todas y todos invitados a sumarse perfecto muchas gracias yo ya me he inscrito buenísimo bueno llegamos al final siempre llega este final ha sido realmente muy interesante yo también he aprendido muchísimo y bueno nos quitamos corto de tiempo y agradezco muchísimo a la doctora Mariana Chugar a mi compañero de entrevista a mi querido Gersinay Santos a la audiencia por asistir hoy y a la que asistirá que escuchará la entrevista posteriormente esperemos volver a vernos pronto que que estén muy bien que cuiden mucho su salud y un abrazo muy grande para todos y para todas muchas gracias muchas gracias a Led y muchas gracias a Nala y a Chesine nos vemos chau pessoal chau chau nos vemos en 15 días bueno la entrevista gracias gracias a todos gracias 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 Gracias.